...de esta definición en un segundo, una realidad que en Bolivia no lo vamos a entender si es que no nos organizamos. Cinco, el acceso a Internet ha pasado de los ordenadores personales a los teléfonos móviles, en el camino hacia lo que se ha llamado Internet de las Cosas, en el que multitud de objetivos cotidianos serían capaces de recibir, generar y transmitir información. Se estima que en 2015 habrán más de 200 mil millones de dispositivos conectados a Internet, cuatro veces más que en 2010. Obvio, quiero ir a las bibliotecas de todo el país, en casa, en el mismo, tenemos que trabajar para eso. Quiero tenerlo acá.